Aquí lo pongo todo, si no me lo como yo pues yo tengo alguien ahí que se lo comes rápido Una de aquí ¿Cómo? Una de aquí, se va a comer a Mari Pili mañana Y pero como estoy en la suya ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a Mari Pili ya guardando su comida porque al parecer no le cayó nada bien Y es que recordemos que actualmente Mari Pili está pasándola un poco mal en el aspecto de salud Y la jefa ya le suministró sus medicamentos Ya le dio instrucciones de lo que debe hacer, lo que no debe hacer Y pues le prohibió el ejercicio, le dijo que comiera bien Pero desafortunadamente no lo está haciendo Probó la comida pero probó muy poca Y mejor decidió ir por un topper y guardarlo Y que mañana se lo comiera alguien más Porque simplemente no le cae la comida, no se siente bien Ahí vemos como tiene su cara de sorprendida A Ariadna de que la está guardando Porque definitivamente como les digo no se siente bien No ha comido nada en todo el día Solamente algunas probadas de cosas Solamente ha picado comida Y ya Entonces creo que si es de preocuparse de Mari Pili Porque ella siempre ha comido bien Y el día de hoy que no lo haga pues si le preocupa Incluso Clovis y Rome ya la regañaron Ya le dijeron que tiene que comer Porque si no se va a enojar todo el cuarto con ella Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Y bueno sin más Y bueno sin más Y bueno八